Muy buenas Francisco, bienvenido, bienvenido a mi Gracias a estas entrevistas donde reflexionamos con gente del sector Primero de todo, gracias en nombre de Grupeina, del Grupo ADE por estar aquí, gracias por tu tiempo Y nada, como ves, hemos preparado... Sí, sí, el entorno me resulta muy familiar Un set muy familiar, es lo que te iba a decir, ¿no? No, agradecido yo porque hayáis pensado en mí para compartir estos momentos de reflexión Y por pensar que mi experiencia personal, profesional, pues puede ser interesante para el sector Así que el ambiente es estupendo, pues nada, fenomenal, seguro que... Seguro que será muy interesante porque vienes del sector industrial Repito, Francisco González, director general, si no me equivoco, por España Sí, Beta Iberia, que es la filial de Beta en España Muy bien, pues será muy interesante porque... Y empiezo y te leo una frase que decía un poeta Que dice La constancia es la virtud por la cual todas las otras virtudes dan fruto Esto lo decía Arturo Graf, grandísimo poeta Hoy contigo hablaremos de eso, de la constancia Porque sabemos y nos consta que tienes esta virtud Tengo que empezar a leer Arturo Graf, no voy a ser como los políticos Que se dan por leído siempre Porque sí, yo creo que tiene mucha razón Bueno, como nos consta que tienes esta virtud Va a salir mucho de Francisco hoy Háblanos un poco de Francisco González Es un poco difícil, ¿no? Hablar de uno mismo, pero así por... Soy un madrileño de barrio Que esto es importante decirlo Además, madrileño de Madrid Que en Madrid casi todo el mundo es de fuera Y no, en mi caso no Soy madrileño casi, casi completo de tercera generación Excepto mi abuelo paterno Que vino de un pueblo de Burgos Mis abuelos, tanto por parte de madre Como mi abuela por parte de padre Nacieron y mis padres nacieron en este barrio de Madrid Donde hemos vivido, bueno, yo hasta que me independicé Y ahí en ese mismo barrio teníamos un... Siempre hemos vivido un negocio familiar Que de esto entiendo que tú sabes un poco, ¿no? En nuestro caso no era un taller Era una tienda de alimentación Una tienda de ultramarinos Que mi padre cedó de mi abuelo Y eso marca mucho Entiendo que te habrá pasado a ti también Porque al final en estos pequeños negocios familiares Pues no hay separación, ¿no? La vida personal y la vida familiar es uno Incluso físicamente, ¿no? No separas entre tu casa y la tienda o el taller En el caso tuyo y en el caso de muchos de nuestros clientes ¿Constantemente allí? Siempre, todo el mundo tiene que arrimar el hombro Y yo recuerdo que yo volvía del colegio Que también lo tenía allí en el mismo barrio Y no volvía a casa Mi vuelta era a la tienda Entonces así casi de manera natural Casi jugando Pues empezabas por allí a trastear Y un día te decían Pues mira, aprovecha y barre por allí O arregla esto allí Y ayuda Y al final acabas ahí metido Y esto marca mucho Tengo un recuerdo de mi infancia muy mezclado Mi padre era un trabajador incansable Nunca le oí quejarse por la carga de trabajo Pero sí que es verdad que tanto él Y mi madre casi más Intentaron que no me quedase en el negocio Un caso raro en este sentido No te involucraras en el negocio No, no, tuve que echarle horas allí Y ayudar Pero ellos pensaban que no Mi padre era muy deportista Y tenía muchas aficiones Y siempre lo único que él se quejaba De su negocio Era que no le dejaba mucho tiempo libre Y es verdad, ¿no? Se le echaban muchas horas Los fines de semana eran muy cortos Al final pues cerraba los sábados a la tarde Pero le quedaba eso un día y medio Entonces esto me decía No, no, tú Esto es muy esclavo Tú dedícate a otra cosa Es tú y tal Y nada, pues No seguí con el comercio Pero me dio por los temas comerciales Esto No sé si era el caso He entendido que no Pero incluso había como el negocio Debajo de casa y la casa arriba Quizá no es vuestro caso Como nombras en mi caso Sí que teníamos que pasar Para ir a la casa Que estaba detrás Del taller mecánico de mi padre Siempre había que pasar por allí Con lo cual ya era como llegar Dejar la mochila Hacer algo allí Bueno, mi abuelo Mi padre nació en la tienda Ellos vivían allí Tenían la vivienda Había una pequeña taberna Y una tienda pequeña Luego se transformó Y bueno, pues Mi padre puso un pequeño supermercado Pero sí, sí Esto era todo allí Pero nosotros vivíamos muy cerca ¿No? Qué bien ¿Y sigue? ¿Sigue el local? ¿Siguió alguien de la familia? No, no ¿Te fuiste? No, no ¿Hiciste caso a tus padres? Le hice caso Le hice caso Y estudié en ESIC En Madrid Y bueno Pues me orienté Por el mundo comercial Y del marketing Y me iba En los veranos Los utilizaba Para aprender inglés Que también ha sido Una cosa muy importante Y lo que hacía era Cuando acabé El primer año escolar En ESIC Me cogí una maletita Unos cuantos Unas cuantas pesetas Que entonces eran pesetas Y me fui a Londres A buscarme un trabajo Además era muy fácil entonces Trabajábamos allí Los españoles Como emigrantes ilegales Todavía no estábamos En la Unión Europea Y trabajé Pues el primer trabajo Fue de ayudante De camarero Luego pues Ya prosperé un poco más Y ya Cuando aprendí un poquito más De inglés De camarero Y luego pues por las tardes Iba a una academia allí Y estudiaba inglés Me divertía muchísimo también Fue una etapa fenomenal Y eso Y eso lo hice Durante dos veranos completos Como el curso paraba Al final casi cuatro meses Pues así lo hice Con lo cual estudiabas Te ibas a Londres Los veranos Volvías y estudiabas Y te volvías a la izquierda Y además curiosamente Y luego empecé a trabajar El segundo año Que me marché a Londres A trabajar Que además iba con una categoría Porque ya tenía experiencia De camarero Entonces iba ya Pudiendo elegir Estando allí Me llamaron para un trabajo Porque yo quería trabajar No quería ir a estudiar solo Tenía la opción de hacerlo Nocturno En ESIC Se podía hacer así Y entonces me había presentado Un trabajo No me había salido nada Me marché para allá Y me llamaron estando allí Con lo que era antes Llamar por teléfono A alguien que estaba allí Sin teléfonos móviles Móviles Sin nada Entonces mi madre Me localizó ahí En el restaurante que trabajaba Que era el sitio De referencia Onde tenía el teléfono Y te tienes que volver Que te han cogido Que ese puesto Que te presentaste y tal Y yo dije Pero ¿Cómo? No, no Esto ya No lo puedo dejar así En parte porque tenía El empeño De aprender inglés Y en parte también Porque me lo estaba pasando Fenomenal Bueno, un momento Toda ayuda Con esa edad Siempre se iba a ser Hombre Y entonces le dije Le llamé Y le dije Mire, si se pueden esperar Y tal Pues yo cuando vuelva Ya en primeros de octubre Y empiece el curso Yo me incorporo Estás en Londres Y dices No, no Yo estoy aquí Yo sigo mi perseverancia Y mi constancia Y yo quiero aprender inglés Y les dices Que no al trabajo Que por aquel entonces Para mi madre fue un disgusto Me decía Pero ¿Cómo vas a decir Que no? Pues vuélvete No, no Pero fue una decisión Fenomenal Porque luego Me incorporé a esa empresa Y durante los tres últimos años De la carrera Lo compaginé El trabajo de vendedor Con los estudios Y la verdad es que Muy bien Porque me dio Estudiabas y trabajabas De vendedor de Sí De vendedor de papel continuo Un negocio Que ya no existe O sea Estas cosas que te Extinguido Que ahora te cuentan Y parece que puede pasar Antes Esto a lo mejor Hay que explicarlo A la gente joven Pero las impresoras Funcionaban con un papel especial Que aquello giraba Y sonaba Bueno pues éramos Fabricaban el papel continuo Para el ordenador Pero fue una experiencia estupenda Fue experiencia de coger la cartera Una zona de Madrid Y a picar puertas Y a vender A Puerta Fría que se llama A Puerta Fría Pues una experiencia buenísima Y luego Yo se la recomiendo siempre A todo el mundo Digo hay que empezar Las cosas hay que empezar Por el principio Que no siempre es así Y fue una experiencia fenomenal Cuando terminé Los estudios Cuando terminé la carrera Pues la verdad es que Tenía Ya si hablaba inglés O me manejaba bien en inglés Y además Con una experiencia laboral Pues me Me buscaron A través de SIC De la bolsa de empleo La bolsa de empleo Y Contacto conmigo una empresa Que había visto mi currículum Y había visto El libro de promoción Y la verdad es que Empecé Empecé en un trabajo estupendo Una empresa Una empresa quilosa Una empresa de productos químicos Una empresa española Y ahí Bueno Ha sido una parte importantísima De mi carrera Empecé como jefe de producto Pasé por un puesto De jefatura De una de las divisiones De la empresa Tenían dos divisiones Una más industrial Otra más de consumo Finalmente Terminé como director De marketing Y es un sitio Donde Bueno Pues he aprendido mucho Y fue una experiencia Fue una experiencia fenomenal Una universidad ¿No? La verdad Una universidad ¿No? Porque Aunque Aunque sean muy prácticos Los estudios Y se aprendan Muchos años Yo siempre pienso Que valen muchas cosas Las que se estudian Pero cuando vas a ponerlos En práctica Es cuando de verdad De verdad Pues Aprendes ¿No? Y aquí en esta empresa Estás una etapa larga De tu vida Una etapa larga Sí Con casi Casi 12 años Sí Una etapa muy larga Sí Sí ¿Y cómo llegaste a Beta? ¿De aquí Fuiste a Beta? Hiciste Pasé por otro Por otro proyecto Como director Comercial y de marketing De una empresa De productos Para De gran consumo Y Y estando allí Me llamaron Muy típico Una empresa De headhunting Un headhunter Que Bueno Pues Pues me propuso El proyecto En fin Esos procesos De headhunting Son así Bastante Bastante largos Y muy Muy de asegurarse ¿No? Tanto La empresa De headhunting Del candidato Como el candidato Del proyecto Al que iba ¿No? O el que se ha puesto ¿No? Van a buenos candidatos Con lo cual Sí Sí Van a buenos candidatos Te lo ganaste ¿No? Un poco Sí Sí No La verdad Es que sí Pero Pero yo Lo más importante Al final Para Para tener éxito En un proyecto Y en este caso Este headhunter Que ya se ha jubilado Pero con el que He mantenido alguna relación Durante algún tiempo Lo que es muy importante Es que haya una buena adecuación De la persona Al proyecto Y del proyecto A la persona Las mismas personas Que han tenido éxito En un proyecto No lo tienen en otro Y los mismos perfiles A veces no funcionan Para las empresas Y la verdad Es que Que sí Sí Fue un proceso Bueno Pues Que nos llevó un tiempo Pero yo creo que Todo el mundo quedó satisfecho Al menos Han pasado 18 años ya Desde que me ofrecieron Hacerme cargo Del proyecto de Beta En España 18 18 años Me consta que Que fue un proceso largo Y que Te echaron bien el ojo Porque cuando entraste en Beta Encontraste allí Una factura De headhunter Bueno Las empresas de headhunter Es lo que tienen Que al final Tú dices Hombre Pero si yo me hubiese Si han hecho bien su trabajo Yo me hubiese venido aquí encantado No hubiese hecho falta Contratar A un headhunter Pero sí Sí Lo cobran Claro Cobran los procesos El proceso Realmente no fue muy largo En el tiempo Pero sí que fue Sí que fue intenso Pero bueno Es una manera muy habitual De cubrir Puestos de responsabilidad Cuando además Por parte de Beta Se tenía claro Que lo que querían Era estabilidad Había un proyecto Ya de largo plazo Que esto es muy importante Y que bueno Pues no era cuestión De ir haciendo pruebas Entonces Sí, sí Está bien Está muy bien Sí Tu vida va un poco Siempre como Muy ordenada ¿No? Eres constante Lo hemos dicho Eres firme En tus decisiones Este orden Ayuda a la constancia Es decir Si tú Te ordenas El tiempo Y te ordenas El trabajo Y te ordenas La vida en familia ¿Te ayuda a ser constante? Sí Seguro que sí Bueno Yo creo que la constancia La constancia Es importante para todo ¿No? En el ámbito personal Y aprovechar el tiempo ¿No? En el ámbito personal En el ámbito personal Yo tengo muchas aficiones Pero una de las que tengo Y que practico así Desde hace mucho tiempo Habitualmente Es correr ¿No? Corro largas distancias Corro maratones Medias maratones Bueno Es un poco presuntuoso O decir que corro Los empiezo y los termino ¿No? Bueno Esto Eso sí trata ¿No? Sí, sí Pero bueno Porque correr la gente Va a hacer tiempo Y cosas de estas Yo no tengo ninguna pretensión ¿No? Y esto a veces Es Bueno Yo no sé qué es primero ¿No? Si uno Como es constante Puede hacer estas Estas competiciones O te ayuda a ser constante En hacer este tipo De competiciones ¿No? Y esa parte Esa parte Es muy importante Y en el mundo De la empresa También ¿No? Sin duda En el proyecto De Beta Iberia Cuando yo me uní En el año 2005 Me encontré Con una empresa Joven Con una empresa Que había arrancado Tres años antes Que lo habían hecho muy bien Habían tenido Un comienzo Había una buena base Pero había que pelear En un mercado Muy maduro Con marcas Muy asentadas Con marcas Que tenían Muchos más recursos Económicos Que nosotros Que tenían Mucha más trayectoria En el mercado español Y no era No era fácil El reto ¿No? Y sin duda Uno de los éxitos Ha sido El tener constancia Sí que es verdad Que me encontré Con un equipo Con un equipo Muy joven También Muy comprometido La empresa Ha llevado poco tiempo Pero habían hecho suyo El proyecto Con muchas ganas De crecer también Ellos personal Y profesionalmente Y de hacer cosas Y sin duda Lo que hemos conseguido Y bueno Por lo que estamos haciendo Porque esto nunca Nunca termina Ha sido Principalmente Gracias a que Hemos sido Todo el equipo Muy constantes Muy persistentes En todo La gente Que me encontré Y que muchos Siguen allí Pues me han acompañado En esto También son muy cabezotas Algunos de ellos Y los que se han ido Incorporando Pues también Porque al final Han ido haciendo Suyo el proyecto Y también Nos han aportado Nuevas ideas Nos han aportado Nuevas formas De ver las cosas Y incluso Muchos que ya no están Porque han pasado Y bueno Por una cuestión O otra Pues no siguen con nosotros Nos habéis retroalimentado Tú llegas Y te encuentras Con un equipo Constante también Sí Sin duda Y bueno Y quizá Tú que eres tan firme Y perseverante Quizá les En el buen sentido De la palabra Les contaminaste Todavía más Esta constancia Que con la constancia Habéis llegado A donde habéis llegado Bueno Tú lo has dicho bien Te retroalimentas Al final nunca sabes Si el equipo Que tú Hombre El equipo Que yo me encontré Era el que había Esto no podía Y sí que eran Ya muy Perseverantes Y el que ido incorporando Pues también No he preocupado Que tengan también esto Porque Es lo que decía Cuando tienes Un proyecto En el que tú Bueno Pues empiezas Desde poco La resistencia Es una cosa muy importante La larga distancia Porque algo salga mal Pues no tirar la toalla Y si algo sale mal Mal que no sea Que no sea por no haberlo intentado Una y otra vez Yo muchas veces les digo Hay cosas que no funcionan Y que no nos salen Y cuando las analizas Pues hombre Aquí podríamos haber corregido esto Haber hecho esto de otra manera Pero te queda una cierta satisfacción Si piensas que has hecho Todo lo posible Que no sea por haberlo intentado Que no sea por haberlo intentado Para la frase De Esto Mi equipo me lo ha oído muchas veces Hemos hecho todo lo posible No pasa nada No ha salido A otra cosa Hay más oportunidades Y adelante Qué bueno Una Una pequeña anécdota Que hemos Estado hablando Es ¿Cuántas aficiones tienes A día de hoy? Muchas Muchas Pero no quiero Haganos brevemente una lista Esto quizá La constancia Te ha pasado factura Porque empiezas una cosa Pero nunca la dejas No me gusta dejarlo No me gusta dejarlo Las que he dejado Me han dejado ellas a mí Por una cuestión física Pero sí Si tengo muchas aficiones No quiero enumerarlas Porque la gente va a pensar Que no trabajo Pero me gusta ir a la montaña Hacer deportes de montaña Me gusta mucho el mar también Hacer deportes relacionados con el mar La náutica El buceo Tengo muchas cosas Y vas con amigos Empiezas a practicar un deporte O una afición Y los amigos lo dejan antes que tú Sí, sí Además ellos los ven y dicen Pero no sigues con esto No, porque ahora ya me dedico a otra cosa Y tal Y a mí me da mucha pena Soy muy sentimental en esto Tengo la suerte de que me acompaña mi mujer Siempre y para todo Entonces en este sentido He tenido la gran suerte De que en la vida profesional Llevamos caminos muy distintos Ella es médico Es internista Muy bien Pero en lo que son las aficiones Compartimos todas Ella corre y corre conmigo Y anda en bici Y casi todo lo que hacemos Lo hacemos juntos Lo cual está muy bien Porque también ahí es importante Ser constante En la relación personal y familiar ¿Y los hijos? Tenemos un hijo estupendo Que ya ha empezado a volar solo Ahora recientemente Y que él es un poco el contrapunto Porque nosotros somos así muy concienzuos y tal Y él nos ha enseñado también Que las cosas a veces no hay que tomárselas tan en serio Que la vida tampoco va de tomársela todo muy en serio Y es muy divertido Y lo pasamos muy bien juntos Él también comparte muchas de esas aficiones Igual te llega una mañana y te dice Oye papá, mira que hoy vamos a tener un día desordenado Que tampoco pasa nada Sí, sí, sí O de repente tú estás diciendo Hombre, te teníamos que Deja, deja, deja Vamos, tira Vamos a hacer algo Pero no lo planifiques tanto Está bien, está bien Para eso es tan también Para darnos otra visión En otra época Que nosotros hemos vivido quizá Hablabas del orden antes El orden también ayuda mucho Pero hay que también saber manejarse en el caos Buena frase esta Hay que saber manejarse entre el caos Sí, y cada vez más Porque estamos en situaciones muy caóticas Pero yo sí, sí, soy Me gusta el orden Me cuesta trabajo Entiendo que es una tarea esto de ordenar Ordenar el despacho Tener la casa ordenada Tener el puesto de trabajo ordenado Pues requiere un esfuerzo Porque además siempre da como mucha pereza Ponerse a ordenar Además te piensas que no te va a servir de mucho Pero yo creo que es muy importante Muy importante en todos los sentidos Ahora Circula por ahí un vídeo Estos de las redes sociales Que me llamó mucho Me hizo mucha gracia Porque es un militar americano Arengando a la tropa Y entonces empieza diciendo Hay que empezar el día Haciendo la cama Y luego pues desarrolla Y toda una disertación Sobre cómo vas a afrontar Las tareas del día mejor Por el hecho de haberte levantado Y haber hecho esa primera Haber vencido la pereza De hacer la cama Y hacerla bien Y luego lo bueno es que al final te dice Y si al final del todo Has tenido un día nefasto Nada te ha ido bien Y has tenido un día de perros Si llegas a casa destrozado Al menos tendrás la satisfacción De encontrarte la cama Yo creo que el orden es importante Es importante en el trabajo Y estamos trabajando además En beta mucho para ello Y es importante en la vida personal Y es importante en el entorno físico En la casa Y todo lo demás Sí, sí, me gusta Pero me cuesta Me ayuda mucho mi mujer también en esto Claro que te iba a decir El apoyo es importante Porque Para mantener el orden De costar Pero también Debe ser agradecido Ayuda Al final del día Cuando tú tienes Todo en tu cabeza Todo ordenado Todo el día planificado Hay gente que lo lleva de serie A mí no A mí me cuesta Mi mujer lo lleva de serie En esto de hacer la cama por la mañana Ella me ha ayudado muchísimo A veces Me sorprendo Hasta estirando la cama en el hotel Antes de salir Y digo Bueno, pues ahora van a venir Y ya van a hacer Pero me tiene ahí muy marcado Bueno, pero más aparte Sí, sí El orden es importante En Beta estamos trabajando mucho En el tema del orden Y estamos buscando Bueno, pues entornos de trabajo Para el taller Tanto de mantenimiento Tanto en automoción Como en mantenimiento industrial Ofrecer El pack completo Para tener un taller Bien ordenado Bien organizado Porque además Al final Redunda en eficiencia En eficacia Y en eficiencia Claro Si tú Sabes todo donde está Eres capaz de localizarlo fácilmente Lo tienes ordenado Pues cualquier Proceso de De reparación O de mantenimiento Te va a resultar Mucho más fácil Más rápido Sí, esto pasa Los talleres Habitualmente Bueno Hablo por experiencia El desorden Te hace Quizá perder Unas cuantas orillas ¿No? Que podrías ahí estar Recuperando Y se ve Y se nota Y se nota En el trabajo ordenado Y en la toma de decisiones Que seguramente Has estado al frente Para Para que Beta En este caso Tenga todo Muy bien ordenado Sí, sí Yo creo que Si hay un cambio En los talleres Los talleres Tienen Son unos héroes Tienen El reto De la innovación Continua Que hay Desde los fabricantes Y que les obliga A ellos a actualizarse Es tremendo ¿No? Y bueno Vosotros sabéis mucho De esto Hacen un esfuerzo Y tienen que hacer Un esfuerzo Constante En formación Y esto es una De las partes A la que tienen Que dedicar Mucho esfuerzo Adicional Al de su trabajo Día a día Y otro esfuerzo Que tienen que hacer También Y que también Es importante Es el esfuerzo Económico De estar Actualizados Con los Utillajes Que adquieren Nosotros ya Cuando hablamos De herramienta de mano Beta Ya no es solo Herramienta de mano Tenemos muchísimo Útil específico Para automación Y para otras cosas Y bueno Pues las inversiones En equipos Que te ayuden Que les ayuden A mejorar A trabajar Con más seguridad A ser más eficientes Cuando hacen Un presupuesto Cuando hacen Un diagnóstico Esto es muy importante Pero ¿Qué pasa? Que también Se complica mucho La gestión logística Del taller Claro Esto es una Pregunta Que te quería Que te quería Hacer En el mundo De la automoción Todo está cambiando Muy rápido Vamos a la Hacia la electrificación De cabeza Con las nuevas normativas Habrá muchos cambios Que si Que si el hidrógeno Que si Ya lo sabes Todo lo que está saliendo Hoy en día En el sector De la herramienta Esto También va a cambiar Constantemente Es decir Las herramientas Van a sufrir Algún aspecto Algún cambio Bueno Hay una adaptación Al tema De la electrificación Que ya estamos En ello Tanto en el mobiliario Como en parte De la herramienta Estamos incluso Trabajando en herramientas De plástico Para trabajar Con coches eléctricos De compuestos Aislantes Pero no solamente Aislantes Pero no solamente aislantes Sino Ya hay herramienta aislada Y va para el coche eléctrico También Pero herramienta Que tiene que trabajar Con pocos esfuerzos Y que es 100% Hecha de materiales Compuestos De sintéticos De plástico No de acero Pero yo El cambio Que ya se está produciendo Pero que yo más veo En cuanto a lo que es La herramienta El utillaje Es en la organización De los talleres El taller Toda esa complejidad Le está obligando Y le está empujando A tener A repensar El espacio El espacio de trabajo Beta siempre Ha sido pionera Y ha tenido Y ha dado mucha importancia A la familia Que nosotros llamamos De ordenación Que son los carros de taller Los bancos de trabajo El mobiliario para taller Y eso Desde hace unos años Estamos haciendo un cambio Proponiendo un cambio Un cambio al sector Importantísimo Que es todos los sistemas De mobiliario modular Integrado Que al final Lo que están buscando Es un entorno de trabajo Más eficiente Más eficaz Y esto es un cambio Que en el taller En el concesionario oficial Ya se ha producido Desde hace unos años Un poco obligados Por las marcas Los talleres Han tenido que invertir En este tipo de sistemas Lo implantan las marcas Y que debe ser de una manera Y no puede salir Y el taller El taller multimarca Cada día está entrando mayor O que cualquier taller Nuevo Que se plantea Una renovación De las instalaciones Empieza por un sistema De estos De hecho Nosotros hemos En Beta Iberia Además Somos un poco pioneros Dentro del grupo Hemos creado Hemos creado un departamento Lo llamamos departamento De proyectos Que además lidera Una persona De estas que empezó Que yo me encontré Cuando llegué a Beta Y que lleva más años De las que os retroalimentaste Jordi Soler Jordi Soler Que es además Buen amigo De la casa Tanto de INA Como del grupo De parts Y este Gran parte De su trabajo Es ayudar A los talleres Y ayudar A los distribuidores Cuando tienen un taller Que quiera hacer Un cambio Que quiera hacer Una renovación Del taller Completa Pues a Hacer el sistema De muebles Que más se adecua A sus necesidades Incluso Ya toda la herramienta Como estándar La tenemos en Espumas Para tenerla toda organizada Cada herramienta Tiene su sitio específico Pero Incluso Desde este departamento Que lidera Jordi Somos capaces De hacer Dotaciones de herramienta A medida Que esto En industria Nos lo piden mucho Y en automoción Pues cada vez más Desde pocas unidades Se puede hacer Una dotación de herramienta Que es Para este puesto de trabajo En concreto Es decir En la idea de Que tengas Todo lo que necesitas Pero solo lo que necesitas Para hacer Las operaciones Que tú estás haciendo De mantenimiento O de reparación Claro Quizá la reflexión Y la reflexión De Francisco Es que Nos tenemos Vamos hacia un mundo Como Nos tenemos que ordenar Para ser más eficientes Es la reflexión Que veo Que me cuentas Con la experiencia Evidentemente De Beta Pero También La reflexión De Francisco González Al futuro De la automoción ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves el futuro Más inmediato? O sea El cambio Este Aparte Del tema De los talleres Que me parece Fantástico Esta filosofía Del orden Y de Jordi Y de Jordi Y de Jordi Como comentas Encarrizando Este departamento De ordenación Que estoy seguro Que lo nombrase tú Vamos a hacer Un departamento De ordenación Pero Pero sigo La reflexión Tuya ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo ves El futuro Más inmediato Del sector Bueno Yo creo que Así por empezar Un poco Desde muy arriba Las comunicaciones Por carretera Van a seguir existiendo Y esto El futuro Es muy largo ¿Qué hay cambios? Pues seguro Yo creo que Bueno El tema De la electrificación Hay que adaptarse También el taller En sus espacios Tiene que adaptarse Para trabajar Con coches eléctricos O con híbridos Hay que mantener Unas normas de seguridad Hay que acotar Una zona determinada El espacio de trabajo Para este tipo de coches También requiere Una dedicación Un poquito especial Dentro del taller Y en este sentido Es una adaptación Pero yo lo veo Como un paso más Al final Desde el motor de explosión Hasta hoy El sector No ha dejado de innovar ¿Y cómo lo veo? Yo lo veo con futuro Al final Bueno Pues a lo mejor Ya no estará No será tanto Una necesidad Tener un coche propio Yo conozco a gente joven Que ya te dicen No, yo no tengo coche Porque con la forma De vida que tengo Ya no tengo coche Pero claro Cuando echas mano Utilizan una lista De vehículos Que ya no solo es el coche Son otras opciones De movilidad Que también requieren De mantenimiento Y que requieren De reparación Yo no veo Un cambio Muy radical En el sector En este sentido O quiero no verlo Lo ves positivo Lo ves positivo Está bien Sí Es que esta pregunta Como muchos De nuestros espectadores También son técnicos Y mecánicos De toda la vida Pues la verdad Es que Siempre da un poco de miedo Estamos en esta incertidumbre Pero bueno Al final Nosotros desde aquí También pensamos lo mismo Son nuevas vías de negocio Nuevas vías de movilidad Y hay que adaptarse a ellas Y bienvenidas sean Y el taller Ha demostrado Y los mecánicos Nuestros clientes Han demostrado Que son unos Auténticos héroes De la adaptación Hay que pensar Que lo que hacemos En nuestro negocio Lo que hacen Nuestros clientes Los talleres Es mantener Vehículos Si hay un sector innovador Y que está investigando Y que está metiendo dinero En innovación Es el sector De la fabricación Del automóvil Y esos coches Son los que luego Al cabo de 4 o 5 años Acaban en nuestros clientes En nuestros talleres Y ya tienen que saber Reparar eso Que venía del mundo De la innovación Entonces yo confío mucho Y sigue existiendo Y sigue teniendo Un futuro espléndido El taller Multimarca También parece un momento Que todo iba A ir al concesionario oficial No, no Yo creo que no Soy muy optimista En ese sentido Está bien, está bien En el caso Del sector industrial Y de herramientas ¿Tú crees que Tendríamos que hacer Una formación Sobre la ordenación? Pues Eso sería interesante Pues yo creo que sí Yo creo que Esto Que además empezó En el sector De fabricantes De automociones El concepto De las 5 S En procesos industriales 5 S Sí, un concepto japonés Lo inventó Toyota Y tú ahora Entras en cualquier Fábrica de automóviles Y no hay nada Fuera de su sitio Es decir Todo está Perfectamente en su sitio La gente tiene Todo lo que necesita Para trabajar Pero hablo desde Desde el puesto De un operario Hasta en las oficinas Y este concepto Que está en la fabricación De coches Es el sector Pionero en esto Y que nosotros Hablamos también De talleres 5 S Cuando es un taller Ordenado ¿Por qué no? Tiene que llegar También al taller Al final Lo que hacemos Es mantener Eso que se fabrica Con unos estándares De calidad Y de procesos Muy establecidos Entonces Si veo un cambio Si veo Más que un cambio Una evolución Que ya se está produciendo Es esa Y seguramente Alguien que Se preocupase De estudiar Los flujos de trabajo Que hace cada uno Dentro de un taller Donde tiene que estar Cada cosa Y pues Daría Daría para hacer Una formación Mira Lo mismo de aquí Surge una idea Interesante En la que podemos Colaborar una vez más Con Grupeina Y con el grupo Adeparts Al final Estamos en reflexiones Con lo cual De las grandes reflexiones Salen grandes ideas Pues yo Yo de esta Me he tomado nota Y ahora Cuando me junte Con Jordi Que también es entusiasta De todo este tipo de cosas En cuanto se lo lance Seguro que Le empieza a dar vueltas Me he quedado con el dato Las cinco S ¿Qué son las cinco S? Uf Es en japonés Es un poco complicado Pero al final Lo que dicen es Bueno Es una lista De cinco Lo que viene a decir A resumir es La gente en su puesto de trabajo Tiene que tener Todo lo que necesita Para hacer su trabajo Pero por otro lado Solo lo que necesita Yo siempre digo Si quieres Si no quieres Que alguien utilice Un martillo No se lo des Si quieres Que utilice un martillo Pónselo visible Y al alcance de la mano Porque como tarde mucho En encontrarlo Va a golpear Con la llave ingresa Esto Yo creo que todos Lo hemos hecho alguna vez Esto sí Empiezas con un problema De calidad Entonces las cinco S Va en esto Tener todo lo que necesitas Solo lo que necesitas Tenerlo siempre Al alcance de la mano Tenerlo visible Y en orden Que puedas encontrarlo Con facilidad Y luego La última Hace referencia Al mantenimiento Que es un proceso continuo Es decir Que no Llegas un día Te instalas Un mueble de estos Con todo muy bien ordenado Y ya está Y se acabó No, no, no Cada día Hay que parar un rato Y volver Aquello a estar en orden Y es un concepto Bueno, pues muy de los japoneses Que con esto Del orden Son fanáticos Pero que Es muy interesante Y bueno En muchas industrias Luego del sector De la automoción Ha pasado A la industria Y tenemos Tenemos Trabajamos En la parte De industria Que sabes que también Tenemos una parte Muy importante De nuestro negocio En el mantenimiento De equipos industriales En grandes fábricas Ahí Hay empresas grandes Que tienen incluso Departamentos Que se llaman así Departamentos De mejora continua Departamentos de 5S Departamentos de Lean Porque Bueno Pues no puede ser Que esta fábrica Que está funcionando Todo en perfecto orden Se averíe una máquina Y ahora hay que empezar Donde está el mecánico Trae el carro Coge Donde está la herramienta No, no, no Hay que tener Todo Todo Listo Entonces Sí, sí Qué bien Francisco Nos veremos en Madrid Seguro Sí Ya me has dicho Que te gusta mucho Madrid Me gusta mucho Y además Ahí en Madrid Casi todo el mundo De fuera Y todo el mundo Es bienvenido O sea que Que nada Encantados de tenerte Por allí Pero casi nunca Se tiene un madrileño 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 Muchas gracias a vosotros Sé que también Sois un ejemplo De constancia Esta empresa Ya desde su origen También sé que fue Desde muy Con muy pocos recursos Y bueno Pues habéis llegado Donde habéis llegado Que no es Que no es poco Y hay que seguir Hay que seguir Porque esto no se termina No es como las maratones Que sabes que ahí está la meta Y se acabó Y hasta la siguiente No, en esto nuestro Hay que Hay que ir avanzando Iremos hacia adelante Hacia adelante seguro Y constantes Muchas gracias Gracias